Cambiamos totalmente de tema y vamos a hablar de la decisión que tomó Eduardo Aguilar y después de esta decisión, bueno, los libertarios desmienten a Aguilar y dice los partidos los sacaron de la candidatura. Estamos hablando del partido Libertarios en Acción, comunicaron mediante las redes sociales que la baja de la candidatura de Eduardo Aguilar no fue por supuestos de hechos mafiosos o de corrupción como lo expresó el ex precandidato, sino que fue una decisión tomada pura y exclusivamente por los partidos integrantes de dicha coalición. El partido Libertarios en Acción de la Ciudad de Resistencia salió al cruce de los dichos de quien haya sido precandidato a gobernador de la provincia de Eduardo Aguilar, el mismo que unos días atrás expresó que no tolera hechos de corrupción y que desde el partido no lo dejaron denunciar mafias. Al respecto de estos dichos, la Alianza Libertarios lanzó un comunicado hacia los medios de comunicación y el comunicado dice lo siguiente, en virtud de las informaciones difundidas, en medios de comunicación masivos vinculados con argumentos vertidos por el señor Eduardo Aguilar, manifestando que decidió desistir, presentarse como precandidato a gobernador de la provincia del Chaco por esta alianza, por supuestos condicionamientos para no denunciar hechos mafiosos o de corrupción, este espacio desmiente categóricamente las expresiones expuestas por Aguilar. Libertarios en Acción tiene como eje central denunciar y luchar contra todos los actos de corrupción en cualquiera de los estamentos que se produjera, en cualquiera de sus formas, y acompaña incondicionalmente los principios de la vida, los bienes, la transparencia, honestidad y libertad formulados en el proyecto del país de Javier Milei. Comunicamos que la decisión de retirar la precandidatura a gobernador de la provincia en representación de la Alianza Libertarios en Acción fue tomada pura y exclusivamente por los partidos integrantes de dicha coalición, basados en expresiones públicas de Aguilar, contrarias a los principios libertarios que sostenemos, y su apoyo expreso a Juan Schiaretti, referente peronista, para las próximas elecciones nacionales. Esta alianza de ninguna manera podría sugerir ni buscar imponer estrategias o ejes de campaña que signifiquen el encubrimiento de actividades vinculadas a la corrupción o delincuentes de cualquier índole por cuanto representa una posición antagónica de ideas libertarias. Si el señor Aguilar conoce hechos de corrupción, exigimos, formule la denuncia en el ámbito judicial correspondiente, ya que de no hacerlo será cómplice. Toda la información y la nota completa la pueden encontrar en diario22.ar donde reiteramos, el partido Libertarios en Acción comunicaron mediante las redes sociales que la baja de la candidatura de Eduardo Aguilar no fue por supuestos hechos mafiosos o de corrupción como lo expresó el ex precandidato. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos periodismo con historia Corrupción contra una ocupación y la división entre la ciudad de Dios A partir del otro lado como el campinental Ya Por lo tanto Es Acidos El Gracias.